Que la pandemia en la Amazonia se ha llevado a los sabios, a las bibliotecas vivas, que son los ancianos y ancianas, que manejan todo el bagaje cultural, la sabiduría tradicional, la espiritualidad de estos pueblos, que es la raíz que los sustenta. Y ellos son guardianes, no solo de la Amazonia, sino de toda la humanidad y del planeta, porque ellos custodian los bosques, custodian la biodiversidad de estos bosques tropicales que son fundamentales para el equilibrio sistémico del planeta. Cuando se dice confinamiento social, ¿quién se puede confinar? Pues quien tiene recursos suficientes para quedarse en su casa, teletrabajar y otras cosas. Pero ¿y qué pasa con el 95% de la población amazónica que come mañana de lo que hoy pescó, de lo que hoy cultivó y tiene que salir al mercadillo a venderlo para poder al día siguiente? O nos morimos de hambre o enfrentamos la pandemia. Y en esto la sabiduría y la resiliencia de estos pueblos impresionantes. Llevamos 500 años enfrentando pandemia. No va a ser el COVID quien nos detenga ahora. La vacuna se tiene que internacionalizar, se tiene que globalizar, porque un pueblo enfermo, todo es enfermo. Y aquí tenemos un aprendizaje también para universalizar la solidaridad, la igualdad. La pandemia nos ayuda a sacudirnos a todos con mucho dolor, con mucha muerte, pero esto nos obliga a enraizarnos para abajo y a enraizarnos para los lados. Y juntos podremos enfrentar los temporales y seguir generando vida para todos.